Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este quinto encuentro internacional de investigación en artes. Mi nombre es Juan Carlos Fernández, soy artista docente y coordinador de la carrera de artes visuales de la Universidad de las Artes. Tengo el gusto de presentar hoy la mesa número 2, Arte en Medios Digitales, Nuevos Lenguajes. En esta mesa tendremos ponencias de tres destacados profesionales quienes compartirán con nosotros sus experiencias de algunos de sus proyectos de investigación. Cada expositor tendrá un tiempo para presentar sus propuestas o proyectos. Una vez finalizadas todas las intervenciones, empezaremos una ronda de preguntas o comentarios del público, por lo que desde ya se los invito a todos a participar en nuestras redes sociales y hacer las preguntas para entregárselas a los participantes. Sin más preámbulo, tengo el gusto de presentar la primera ponencia. Andrés Dávila. Él es docente y realizador audiovisual. En el 2013 obtuvo un máster en cine y estudios audiovisuales en la Universidad Sorbonne-Nouvelle de Francia, donde cursa actualmente sus estudios de doctorado. Ha colaborado con cineastas, coreógrafos de danza contemporánea y músicos en proyectos de performance, cine y videoinstalación en Colombia, Ecuador, Francia, Italia y Suiza. Su film Sur Lake del 2019 ha sido seleccionado en diferentes festivales nacionales e internacionales de cine y de arte contemporáneo. Desde el 2017 es docente de la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes en el Ecuador. A continuación, Andrés Dávila con su tema Sur Lake, retratos visuales y sonoros de los Andes y el Amazonas. Un gusto, Andrés. ¿Cómo estás? Te cedo la palabra. Adelante. Hola, Juan. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación a este encuentro. Bueno, voy a compartir la pantalla porque es importante que miren algunas imágenes que hacen parte del proyecto. No sé si están mirando ahora la pantalla. Bueno, este proyecto es un proyecto colectivo. Es un cortometraje que... Este proyecto se comenzó en el 2017 y se terminó en el 2018 y el resultado fue un cortometraje de 15 minutos. Yo fui el director de este proyecto y el grupo de investigación estuvo conformado principalmente por docentes de la Escuela de Cine y docentes de la Escuela de Artes Sonoras y también participaron estudiantes de la Escuela de Cine. En el grupo de investigación participó Diego Falcone en la fotografía. Ana María Ormaza, exdocente de la universidad, quien participó en la postproducción de imagen en el etalonaje y en el color del cortometraje. Arsenio Cadena, de la Escuela de Cine, quien trabajó en el sonido directo, la mezcla y la creación sonora. Freddy Vallejos, quien también participó en el sonido directo, la mezcla y la creación sonora del proyecto. Y como asistente de postproducción de imagen, Elizabeth González y asistente de trabajo de montaje, Fernando Cunoay. Bueno, voy a leer algunas notas que tomé acerca de este proyecto y que pueden dar un poco una idea de cuál es la investigación que se realizó y un poco cuál es también la importancia del proyecto después de haber terminado todo el proceso creativo. Inspirada en el nombre de una ciudad petrolera de Texas, Sower Lake fue el nombre dado por la Texaco en los años 60 a una pequeña ciudad refundida en la selva ecuatoriana, conocida en español como Lago Agrio. En este nombre subyace el entramado desde el cual se elaboró este proyecto de investigación. El rodaje de Sower Lake se realizó desde los alrededores del Lago Agrio, en el Amazonas ecuatoriano, hasta el valle de Sibundoy, en la zona andina de la región del Putumayo, Colombia. Región de transición andino-amazónica, donde la vegetación de la selva comienza a fusionarse con la vegetación del páramo y la montaña. Estos emplazamientos geográficos interrelacionados entre sí desde hace siglos están atravesados por numerosas problemáticas económicas, ecológicas, políticas y territoriales que se gestaron desde el siglo XVI cuando conquistadores españoles como Orellana o Hernán Pérez de Quesada realizaron expediciones en estas zonas en búsqueda del Dorado. Estas problemáticas nos enfrentan a una realidad compleja a la que este proyecto intenta acercarse a través del retrato y del paisaje visual y sonoro. Estas dos formas de descripción son exploradas de una parte, con la finalidad de acentuar la relación diversa y múltiple de los habitantes de estas zonas con la naturaleza, y de otra parte, con el fin de mostrar el impacto de la explotación industrial en la naturaleza. Es a partir de estas confluencias geográficas, sociales e imaginarias que este proyecto de investigación interroga la relación entre estos territorios y sus habitantes. Esta es la primera imagen del fin que fue grabada en Huápulo, en Quito. Se supone que es el lugar desde donde partió Orellana con sus soldados hacia el oriente ecuatoriano a la búsqueda del Dorado. Estas dos regiones, los Andes y la Amazonía, presentan, incluso antes de la llegada de los colonizadores españoles, una oposición entre, de una parte, el mundo sedentario y solar de la región andina, de la cual hace parte el Valle de Sibundoy, en el Alto Putumayo, donde grabamos, poblado antaño por los incas, y cuyo complejo sistema vial, conocido como Capacñán, logró expandirse hasta el sur de los Andes colombianos. Y, de otra parte, el mundo nómada de la selva amazónica, habitado por indígenas, expertos en la utilización de plantas medicinales y tóxicas. Estos grupos étnicos, provenientes de orientaciones geográficas diferentes, establecieron una conexión cultural y comercial desde hace siglos, principalmente a través de la utilización de plantas medicinales o de plantas alucinógenas, como el ayahuasca o yajé. Como lo señalan Brian Kettler y Mark Plotkin, en su texto Los viajes amazónicos de Richard Evans Schultes, Sibundoy se encuentra en el tramo más estrecho de los Andes, que marca la distancia más corta entre la selva tropical del Amazonas y el Océano Pacífico. El terreno, relativamente accesible, y el cómodo valle habrían hecho de Sibundoy una ruta comercial natural de las culturas antiguas, que se sabe, han participado en una compleja red comercial de Oriente a Occidente, y también al sur en la meseta Carchi del Ecuador. Se cree que Sibundoy ha servido como un cruce de caminos y santuario de plantas, debido a que antiguos viajeros llevaron variedades raras de plantas y semillas. Las especies consideradas de valor medicinal por las tribus de Sibundoy se guardaron y se propagaron. Richard Evans Schultes, conocido como el padre de la etnobotánica, quien en 1941 realizó estudios en el valle de Sibundoy, guiado por los indígenas de la etnia Kamsa, reconoció el extenso e inhabitual conocimiento sobre las plantas medicinales y tóxicas de los hombres medicina de la tribu Kamsa e inga del valle de Sibundoy. El trabajo de Schultes se extendió por todo el Amazonas y despertó el interés mundial por la preservación de estos ecosistemas. En 1953, el escritor norteamericano William Burroughs realiza un viaje a Colombia con el fin de conocer de cerca las propiedades telepáticas del viaje. En la ciudad de Bogotá, Burroughs encuentra a Schultes, quien le recomienda viajar a la región del Putumayo, lugar de más fácil acceso en la época donde encontrar viaje. Gran parte del libro se desarrolla en el Putumayo, donde Burroughs encuentra una realidad llena de contradicciones, desigualdad y paranoia en una época en la que el petróleo comenzaba a ser la opción que iba a reemplazar al boom del caucho. Es particularmente en Colombia, donde Burroughs tiene un verdadero contacto con la realidad política y social de Latinoamérica. Él experimenta la constante tensión en este país durante el periodo histórico conocido como la violencia. Asimismo, este escritor norteamericano conoce las intervenciones estratégicas de los programas de asistencia y cooperación de Estados Unidos en Latinoamérica. Estas estaban concebidas con fines políticos y económicos que incluían la exploración y explotación de los recursos naturales que comenzaron en 1963 con la explotación por parte de la Texaco de los campos de Orito en el Putumayo, Colombia. Como lo señala Oliver Harris en su introducción a las cartas del Yagé, es en Colombia, en la región del Putumayo, donde Burroughs actualiza perfectamente la historia de la explotación de los poderes extranjeros, fenómeno fundado en la importancia estratégica de los recursos que ofrece la región. A partir de este viaje, Burroughs escribe el libro Cartas del Yagé, publicado en el 63. En esta novela, escrita en forma de cartas, enviada al poeta Allen Ginsberg. Desde Latinoamérica, los géneros literarios se confunden, se hibridan y desbordan. Ensayo, creación literaria, novela epistolar, diario de viaje, reporte etnobotánico y experimentaciones según el método del CAT-UP. El ambiente político y el conflicto que Burroughs conoció durante su viaje realizado en Latinoamérica es evocado y extendido en una lucha global en la trilogía experimental Nova, en la que la galaxia es controlada por un estudio de televisión. En 1964, Texaco se instala en Lago Agrio, afectando y desplazando las etnias indígenas que habitaban este territorio. Según este artículo, escrito por Robert Wasserström, Susan Rader y Romer Lara, intitulado Nadie conoce sus nombres, la leyenda negra y la exterminación TTT, en 1964, el gobierno militar ecuatoriano emitió dos leyes agrarias, la ley de reforma agraria y colonización y la ley de tierras baldías y colonización. Medidas similares fueron repetidas por el siguiente gobierno militar, 1972-79. En efecto, estos decretos declararon que los territorios indígenas del oriente estaban inhabitados y abiertos para asentamientos. Por otra parte, en 1967, un consorcio que incluía Texaco y la compañía petrolera del estado, ahora llamada Petroecuador, descubren petróleo en el noreste de la selva. Un oleoducto y una carretera fueron construidas desde Lago Agrio hasta Quito. La producción del petróleo comienza en 1972. Entre 1972 y 1994, 200.000 hacendados se instalaron en este terreno, que fue reivindicado por las comunidades Cofán, Siona, Ciccoya y Guarana. En 1993, Texaco, Chevron, deja el Amazonas ecuatoriano abandonando en los alrededores del Aguagrio 60 millones de litros de petróleo crudo y 70 millones de litros de residuos tóxicos, causando un enorme daño a la flora y a la fauna y vulnerando los derechos de los habitantes de esta región. Bueno, este es un breve contexto de las dos regiones donde fue realizado el documental. Una de las preguntas que surgió en este proyecto de investigación, antes de viajar y de hacer un redaje en estas zonas, fue cómo acercarse a estas problemáticas a través del cine, de la creación audiovisual, sin hablar en el lugar de otras personas y sin caer en las representaciones homogeneizadoras del cine documental tradicional o en los códigos de los medios de comunicación. Para responder a esta pregunta, fue importante reflexionar en la relación que se encuentra presente en el cine contemporáneo entre etnografía y cine experimental. Esta relación ha sido explorada entre otros autores por Katherine Russell en su libro Etnografía Experimental. Según la autora, en cada medio, la etnografía experimental permite repensar al mismo tiempo la estética y, de otra parte, la representación cultural. Un ejemplo claro de esta práctica alternativa de la etnografía, pero en el campo de la literatura, es el libro Cartas de Yagé, de William Burroughs. En el campo del cine contemporáneo, encontramos una gran variedad de películas que exploran el cine etnográfico, privilegiando la experimentación formal y una visión personal y, bueno, sobre todo emancipada de las formas documentales dominantes que muchas veces se exigen pasar por la escritura de guiones o utilizar las convenciones de Lavois-en-Off. En este sentido, Jean Rouge es uno de los referentes más importantes del cine etnográfico. Fue uno de los primeros cineastas que logró vincular la etnografía con problemáticas contemporáneas. La inclusión en su cine de temáticas como la migración o el colonialismo, la dimensión prolífica de su obra, las innovaciones técnicas y estéticas que sobrepasan el cine etnográfico y que influenciaron la nouvelle vague y el cine directo, así como su actividad en el seno de instituciones científicas y de redes cinematográficas, dan testimonio de la amplitud de su herencia en las prácticas cinematográficas contemporáneas. Sin embargo, bueno, quisiera aprovechar para hablar muy brevemente de obras latinoamericanas que descubrí no antes ni durante el proyecto, sino después de haber terminado este proyecto de investigación y con las que encuentro afinidades y tal vez respuestas a las preguntas que me hice antes y durante el rodaje y también durante el montaje del proyecto. Estas obras exploran la relación entre el viaje documental y cine experimental. La primera es un documental experimental llamado Patagonia, que conocí gracias a Martín Baus del colectivo analógico y es un documental realizado en 1972 por la realizadora argentina Narcisa Hirsch. Este film grabado en 16 milímetros y acompañado de música en inglés y portugués de Caetano Veloso, tiene una gran afinidad de una parte con el cine etnográfico y de otra con el cine de vanguardia norteamericano de la segunda mitad del siglo XX. En una época especialmente en Argentina, en la que las personas que buscaban otro tipo de cine se interesaban más bien en el cine político o de ideología militante, como por ejemplo la hora de los hornos, que en ese momento estaba prohibida, se proyectaba clandestinamente. El documental experimental de Hirsch exploraba el paisaje y el retrato a través de largos planos que recuerdan los screen tests de Andy Warhol o las exploraciones formales cercanas al cine estructural norteamericano, como el uso de sobreimpresiones, filtros en la imagen, flicker o parpadeo o el cambio de imágenes de positivo a negativo. El uso de la música y la presencia de la realizadora, quien se autorretrata en este documental, hacen de esta una obra excepcional para la época. Patagonia persigue intensamente una forma extremadamente simple y poética de relacionarse con el paisaje y con las personas que habitan esta región y que se encuentran frente a la cámara de la realizadora. Una segunda película que es para mí también un gran descubrimiento es Waka, de Paula Gaitán, realizada en 1988, película realizada en 16 milímetros. Este documental experimental es un retrato de la tribu indígena Camayura que habita en el Alto Xingu, en la cuenca amazónica del Brasil. La realizadora, en lugar de adoptar una posición objetiva frente a la realidad de esta tribu, se toma la libertad de intervenir en el registro que realiza de la vida cotidiana de los Camayura. Estas intervenciones las realiza principalmente a través de la juxtaposición de extractos del viaje a la luna de Georges Méliès, de 1902, con retratos de los Camayura, como podemos ver en la imagen. También a través del uso de sonidos que no pertenecen al entorno de esta tribu, como el ruido proveniente de grandes ciudades o fragmentos de música proveniente de la radio de un grupo de rock cuyas letras están en portugués y que llegan a este lugar como uno de los restos de la globalización que poco a poco se va filtrando en el imaginario de esta tribu. Así, el mundo moderno alterna con la vida sencilla de los Camayura, quienes viven aún de la pesca y de la caza. De otra parte, el montaje alterna entre imágenes de la vida en la aldea con imágenes de grandes construcciones modernas en Brasilia. Las imágenes de los Camayura viajando en bicicleta o en camión o retratados individualmente, vestidos de manera occidental junto a grandes edificios o grupalmente frente a una pantalla sobre la que se proyecta un gran cielo rojo, pronostican el destino de muchas de las familias Camayura, que inevitablemente está moviéndose hacia la modernidad. Esta fascinación por el cine de los primeros tiempos o cine primitivo, es decir, la cinematografía anterior a 1907, está presente en estos dos documentales experimentales. En Patagonia, los largos planos, frecuencia de rostros y paisajes nos recuerdan las películas rodadas en distintas partes del mundo por los operadores de cámara de los hermanos Lumière. En Patagonia, los planos se yuxtaponen sin uso de raccords, dejando emerger efectos inesperados en las imágenes. En Huaca, las imágenes de Méliès son el contrapunto visual de una de las leyendas que son narradas por los Camayura. De alguna manera, el primer cine, es decir, el cine anterior a la creación de los códigos de narración desarrollados por Griffith, deviene para estas cineastas una alternativa al realismo narrativo que domina o dominó la institucionalización del cine. Como lo resalta André Javik en su texto por una arqueología del Fond Footage, desde los años 70, los cineastas experimentaron las formas convencionales de realización y se dirigieron hacia el cine de los primeros tiempos como una fuente de regeneración y de inspiración. Bueno, para terminar, quisiera hablar brevemente del sonido, el tiempo es corto. Quisiera hablar del lugar que ocupa el sonido en este proyecto, en este cortometraje. El montaje de Sower Lake alterna constantemente entre paisajes de lago agro en Ecuador y Sibundoy, en los Andes colombianos, pero igualmente existe una alternancia entre lugares donde el sonido de la naturaleza aún no está contaminado por los sonidos humanos y el sonido de estos entornos donde el ruido de grandes construcciones, de máquinas o la presencia de humanos a algunos kilómetros interviene en estos paisajes sonoros. Bueno, es conocido que los efectos de la deforestación y del cambio climático afectan los ecosistemas. El paisaje sonoro mundial va perdiendo su riqueza y se va modificando a medida que las sociedades industriales se van expandiendo en territorios como ha sucedido en el lago agrio o como comienza a suceder en regiones, como en el Alto Putumayo sobre todo, la parte andina. Eso significa que una cantidad enorme de animales salvajes va desapareciendo del planeta. Según el bioacústico Bernie Krauss, 50% de los sonidos de la naturaleza han desaparecido en 50 años. Este proyecto intenta, igualmente, a través del sonido, sensibilizar sobre esa desaparición y sobre el impacto de la explotación en estos territorios. Bueno, esta es la presentación que quería hacer y para terminar quisiera pasar a un extracto del proyecto. No sé si Daniel me puede colaborar con eso, tal vez. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Andrés, por tu intervención. Estoy seguro que hay muchas preguntas por parte del público que nos está observando en este momento. Les recuerdo al público que nos mira que pueden hacer sus preguntas mediante el Facebook Live o en nuestras redes sociales. Esas preguntas se las vamos a entregar a los participantes al finalizar las ponencias. También les recuerdo que tienen la posibilidad de visitar la exposición Monografías entrando a la página de Manzana 14. Es una exposición virtual que se inauguró el día de ayer y se está realizando en este momento, así que son todos bienvenidos. A continuación, la siguiente intervención está a cargo de Cristian Villavicencio, artista e investigador, actualmente está llevando su proyecto de tesis doctoral titulado La materialidad en la imagen en movimiento en la Universidad del País Vasco. Su obra gira en torno a la nuevas vías de percepción y puesta en la imagen en la imagen en movimiento y su relación con el espectador, especialmente con conceptos de visión y cuerpo. Sus obras se han exhibido en varios museos del país, también fuera del país, por ejemplo, en el País Vasco, como el Centro Cultural Montermoso, en el Museo Guggenheim de Bilbao y en la Fundación Bilbao Arte. Internacionalmente ha participado en eventos como Arts Electrónica Festival de Linz en Austria, dentro de la exposición Ten Years Interface Culture Exhibition en la Galería Fernando Santos en Oporto, y en la Vinal de la Imagen en Movimiento BIM en Buenos Aires, Argentina. También en Artelaguna Prize en Arsenal, Venecia. En el 2011 recibió una beca predoctoral del Departamento de Educación, Política y Lingüística y Cultura del gobierno vasco para el desarrollo de su proyecto de tesis doctoral y en el 2016 le concedieron la beca Basket Artist Programme, organizado por los museos Guggenheim de Nueva York y Bilbao. Ha realizado residencias de investigación artística en instituciones como University, Censurium Center for Digital Media Research en Toronto en el 2015, Interface Culture Department de la Universidad de Arte y Diseño de Linz en Austria en el 2014, y MAE Studio en Pekín en el 2012. A continuación, Cristian Villavicencio con el tema Proyecto Otras Derivas DIY. ¿Listo Cristian? ¿Listo? Gracias Juan Carlos. Bueno, primero agradecer al Quinto Encuentro Internacional de Investigación en Artes y a mis compañeros panelistas. Bueno, yo creo que seguro resonarán las presentaciones, ¿no? Entre nosotros. Bueno, voy a compartir pantalla para empezar mi presentación. Un momento. Listo. Bueno, pues yo voy a hacer un repaso, digamos, histórico alrededor del proyecto de investigación Otras Derivas DIY. Este es un proyecto financiado por la UARTES, en el que participamos activamente los docentes Aurora Zanabria, Yanina Suárez Pinzón y yo. Y perdón, y Juan Carlos Fernández también, que es nuestro moderador. Bueno, quiero empezar leyendo dos citas que creo que nos han acompañado durante todo este proceso y este proyecto, que son de Boris Groys, y bueno, cuyo libro tenemos como ahí en el radar, ¿no? Por supuesto, las opiniones acerca de qué sea bueno para la vida y para los hombres difieren considerablemente, y esa es la razón por la que representar algo en el archivo es objeto de beligerantes políticas de representación. Y, de hecho, hay una gran discusión acerca de qué debe representarse en el archivo y quién puede administrar y determinar la composición del archivo. Bueno, pues en esta cita, finalmente, Boris Groys se acerca un poco a la política del archivo, ¿no? El archivo es una institución o un espacio o este lugar como de la memoria que finalmente no está exento a discusiones, debates de representación, ¿no? Y es más, es uno de los grandes temas en el arte contemporáneo desde la modernidad. Entonces, bueno, pues digamos que nosotros seguimos un poco en esta línea nuestra investigación, ¿no? Y esta segunda cita del mismo libro, Bajo sospecha, una fenomenología de los medios, es decir, ¿cómo se sostiene y asegura el archivo y qué puede garantizar que se mantendrá por un largo periodo de tiempo? El archivo se encuentra, por tanto, bajo una radical sospecha de inseguridad, y esta sospecha solo puede perder fuerza si se consigue vislumbrar la condición del medio que soporte el archivo. La pregunta se podría formular, pues, del siguiente modo, ¿qué sostiene el archivo y por cuánto tiempo? Y, bueno, pues esta segunda cita, finalmente nosotros entramos a ella pensando un poco en esta idea de inestabilidad y también de maleabilidad del archivo, y también con una pregunta abierta sobre esto de qué es lo que sostiene, finalmente, ¿qué soporta este archivo en el tiempo, no? Y tenemos algunas intuiciones en relación a esto. Ya más concretamente, enfocado en nuestro proyecto, voy a leer estas tres preguntas que nos han guiado, digamos, son nuestras preguntas de investigación, y nos han dirigido en este andar durante estos dos años de proyecto, ¿no? ¿Qué metodologías artísticas nos permiten indagar en el archivo histórico del telégrafo en el contexto de la academia? ¿Cómo nos afecta el archivo como individuos y colectivo? Y esta afección, digamos, emocional, pero también que tiene que ver con los afectos que generamos con la imagen y entre nosotros mismos, ¿no? Y cómo podemos relacionarnos con el archivo y darle un sentido en nuestras prácticas artísticas y pedagógicas. Entonces, bueno, pues el contexto es un poco, tenemos este material que nos convoca, el archivo histórico del telégrafo, y finalmente cómo lo vamos a procesar desde una práctica artística pedagógica, ¿no? Intentando, o sea, bueno, los componentes de este colectivo de investigación, somos, venimos de la práctica artística. Entonces, bueno, pues queríamos quitar un poco esa distancia objetiva, tal vez con la parte más técnica archivística en relación a este espacio, y más bien meternos como en una dimensión cero de lo subjetivo, ¿no? Con estas imágenes y con esta información. Entonces, bueno, pues a partir de estas preguntas, nuestra metodología, pues, nos marcaba o pensábamos que la manera más que había que abordar este tema era en una relación entre las prácticas pedagógicas y las prácticas artísticas, ¿no? Que es, bueno, un tema que hemos discutido muchísimo en la universidad, y bueno, y también en el ILIA y en diferentes espacios en la UARTES, pero bueno, para nosotros es cómo se concreta esta discusión, ¿no? Eso era muy importante. Y la primera respuesta fue en generar una suerte de talleres-laboratorios abiertos en la UARTES. Esto es muy importante porque yo considero que la idea de que es un taller abierto finalmente permitía un espacio optativo, opcional. Uno se inscribe porque quiere o porque le interesa el tema, ¿no? Y es un complemento muy importante a la parte más académica, formal, ¿no? Donde finalmente uno recibe una nota o recibe, pues, yo qué sé, como va cursando su carrera, ¿no? Pero estos espacios que no tienen como esa jerarquización o no tienen esa función son muy ricos porque finalmente permiten, no sé, permiten una libertad, digamos, en relación a este proceso, ¿no? Entonces, bueno, en esta primera pata de talleres pensamos mucho en generar comunidad alrededor del archivo. Estos talleres, ahora vamos a ver documentación, pero era una invitación abierta, ¿no? A alumnos y alumnas, a docentes y también a personal administrativo para que nos acompañara en esta investigación o en este camino. El aprendizaje cooperativo, que es un tema muy importante en el arte y los nuevos medios, no sé, conectados también como al open source o al código libre. Estrategias de autoproducción y autoedición, ¿no? Que eso nos conecta a esta segunda pata que tiene que ver con el DIY o el hazlo tú mismo, ¿no? En la pata de laboratorio era importantísimo experimentar con la imagen, hacer todo tipo de trabajos ahí que permitieran una variedad de acercamientos, esta idea de hazlo tú mismo, desde la práctica artística y desde la tecnología, ¿no? Intentando poner en foco la idea del amateur y no el especialista, sino más bien el entrar un poco desde el no saber. Y otras o nuevas narrativas alrededor del archivo. Y esto es un tema muy importante porque esto se activó muchísimo, o sea, nuestras subjetividades o subjetividades de los y las alumnos en relación como a los materiales que estaban aquí. Bueno, para concretar esta metodología lo que hicimos fue una invitación a una selección de artistas con prácticas y preguntas relevantes conectadas con arte y archivo como punto de partida. Entonces propusimos cuatro talleres que se desarrollaron en el 2018-2019. El primero fue Taller de fanzines en agosto del 2018 por José Luis Jacome Guerrero y Tanina Barrete de Central Dogma. Interrogar el archivo en noviembre del 2018 por François Coccolasso. Reconceptualización gráfica por Javi Pérez, Sintescoch. Y Scanner Pack el telégrafo por Carla Tobarabarca en enero del 2019. Voy a ir mostrando imágenes y documentación de cada taller un poco para que vean cuál fue la dinámica y el ambiente de estos espacios. Bueno, este taller de fanzines nos conecta mucho con la historia del DIY. El hazlo tú mismo está muy conectado también al movimiento punk de los 70, a la autoedición. Entonces, bueno, pues estos son como líneas de investigación que se han mantenido hasta los nuevos medios y que nosotros queríamos enfatizar. Voy a poner la documentación y hablar un poquito sobre el video, que son videos sumamente cortos. ¡Gracias! Bueno, aquí podemos ver esta gran mesa, ¿no?, que tiene que ver también con cómo entendemos los espacios de trabajo para la creación. La dinámica fue que hicimos una selección de imágenes del archivo del telégrafo con los talleristas previo a esta sesión, que ya fue, digamos, más en el salón de producción. Y estas imágenes las fotocopiamos, las imprimimos, y era como un archivo. Y luego cada tallerista, pues, incluyó sus revistas o material adicional para componer estos fanzines. El segundo taller, Interrogar al archivo, que nos, bueno, que lo dirigió François Lazo, fue sumamente importante porque de alguna manera nos dio respuesta, o más que respuesta, digamos, como vislumbramos esta pregunta que tiene que ver con el afecto, ¿no? Y cómo el afecto finalmente puede ser esta estrategia para preservar el archivo, ¿no? Voy a poner la documentación. François desde el principio nos propuso pensar en la materialidad del archivo, indagar al archivo, cuestionar como su procedencia, su validez, como decía, sus afectos, ¿no? Estar como muy cerca al archivo, ¿no? Indagar, o sea, cuestionar la imagen también. Entonces, bueno, pues, las estrategias se centraron en diversos métodos de tomar fotografías, trabajar en analógico, trabajar en digital. Uno de los talleristas usó una cámara estenopeica, estenopeica, y, bueno, pues, hacer como toda una serie de recopilaciones a partir de lo que podemos encontrar en esos tomos para luego, pues, procesarlos, ¿no? Aquí, segunda fase del taller, digamos, revisando y editando, seleccionando todos estos materiales, porque la parte final del taller nos proponía que hagamos una acción performática. Y, bueno, empezamos con una cuestión que se mantuvo en todo este proceso que tiene que ver con la relación entre cuerpo, imagen y archivo, ¿no? Digamos que el cuerpo es también como esa huella, o puede ser esta huella de memoria, ¿no? Entonces, este acto performático de construir un mural a partir de la selección de estos materiales, pues, digamos que era la estrategia idónea, ¿no?, para primero procesar ese archivo entre nosotros, y, como segunda parte, devolver ese archivo un poco a la ciudad en este gesto de extender, ¿no?, este mural, este manto efímero, desde la terraza del edificio de Correos, ¿no? Fue una, bueno, una experiencia sumamente interesante, ¿no?, y que recordamos gratamente todo este proceso. El taller, el tercer taller, perdón, fue con Javier Pérez, Sintescoch, y, bueno, Javier Pérez nos introdujo en su obra que tiene que ver con la poética de la ilustración y cómo convertir o sacar de contexto ciertos materiales para, bueno, pues, para generar poéticas, ¿no? Tiene que entenderse únicamente bien. Entonces, bueno, a los talleristas se les pidió que seleccionen diferentes imágenes del archivo, pero que luego compusieran una especie de collage o cadáver exquisitos a partir de estos cómics o material gráfico, ¿no? Entonces, bueno, eso permitía diferentes narrativas. La ilustración es uno de los intereses que tienen nuestros alumnos y alumnas. Entonces, bueno, pues, conectó muy bien con el público de la universidad, ¿no? Bueno, aquí vemos un poquito las propuestas cuando estaban ya en fase final. Y el último taller, Scanner Pack, GYE, el telégrafo, con Carla Tobarabarca. Este taller... Voy a dejar un poquito la documentación, solo un par de minutos, y luego hablo también. Mi nombre es William García. Yo tengo 28 años y estudio la carrera de creación teatral en la Universidad de las Artes. Yo creo que ha sido interesante indagar varias posibilidades con el archivo desde distintas aristas, con distintos artistas que vienen con distintas visiones y nos contagian a todos para poder desarrollar algo interesante con estos proyectos. Es como también fusionar... Es una manera más, digamos, más inmediata y más recursiva, un poco ortodoxa, de fusionar tu inventiva con el archivo en un solo momento, que tienes, qué sé yo, dos segundos o tres segundos para que sube la luz, para poder escanear algo y ser recursivo, o sea, buscar... Para visualizar un poco el taller, lo que estamos viendo, o lo que están haciendo nuestras y nuestros alumnos, es usar este dispositivo que Carla le llama Scanner Pack. Básicamente es una mochila que dentro tiene un escáner y un sistema código libre con un GPS, y esto lo convierte como en una especie de cámara fotográfica, pero de contacto, ¿no? La particularidad de este dispositivo es que el cuerpo es un protagonista, o sea, uno tiene que mover esta mochila, acercarse, tener contacto directo con los materiales históricos para que la imagen ocurra, ¿no? Y esto generaba unas dinámicas sumamente interesantes. Tengo que decir que este proyecto es parte de algo más grande que Carla lleva desarrollando por varios años en diferentes ciudades, en Austria, en Alemania, en Canadá, en Ecuador. Carla es una artista ecuatoriana, residente en Francia. Y bueno, pues a través de este dispositivo nos introdujo a la dinámica de su obra, ¿no? Hay que destacar que el proceso de elaboración es sumamente colaborativo, y que Carla remarcaba que la autoría de esta documentación y de sus productos era tanto de las alumnas y los alumnos de ella como, pues, disparadora del taller y también de nosotros como colectivo, ¿no? Entonces había como una manera transversal de entender la autoría que creo que también hay que destacar. Bueno, este dispositivo que, como les decía, tiene un GPS y es un escáner, pues a través de estos movimientos va registrando imágenes que ahora les enseñaré, también registra la localización. Y esto es muy importante porque no solo se trataba de escanear los materiales históricos, sino también de escanear el contenedor. Y creo que esto es sumamente importante para nosotros, para las personas que habitamos la Universidad de las Artes constantemente, pues la biblioteca es un espacio que se ha convertido, no sé, en un espacio, digamos, como tan lleno de luz, tan lleno de energía, ¿no? Y de conocimiento. Y, bueno, pues tiene unas características muy concretas, ¿no? Entonces, especialmente aquí este alumno está escaneando las rejas, que es una memoria histórica, digamos, también del contenedor, de la biblioteca, que son parte también de la publicación o del producto, digamos, de este taller, ¿no? Entonces, la relación estaba un poco entre el contenido, los documentos históricos y el contenedor. También pensando, podemos como hacer esta analogía de que estas rejas, ¿no? De alguna manera, ahora preservan la historia, ¿no? Antes preservaban, pues, cosas valiosas, monetarias, pero ahora preservan, digamos, como la memoria del telégrafo, ¿no? Y, bueno, pues ahí veíamos una imagen, aquí está Carla Tobar con su dispositivo. Imágenes un poco del proceso que ya hemos visto en el video, Carla explicando los componentes código libre, como les decía, esta entrada al open source o al amateurismo, ¿no? O sea, no depender un poco en la tecnología de grandes empresas, sino nosotros meter mano y construir nuestros propios dispositivos. Y, bueno, pues yo creo que fue un dispositivo que se relacionó muy bien con nuestros cuerpos, ¿no? Estas son imágenes del producto, producto por llamarlo de una manera, pero, digamos, como del testigo o de la huella, ¿no? De este proceso, que es la publicación Scanner Pack, el telégrafo. Bueno, aquí quiero hacer un agradecimiento a José Miguel Cabrera, actual director de la Editorial Uartes, y a Fernando Montenegro, que fue el primer director, quienes confiaron en el trabajo de los y las alumnas para que pueda ser publicado. Este producto está en proceso de impresión. Tenemos el machote, pero, bueno, por COVID-19 se paró el tiraje, pero, bueno, esperamos que se retome apenas, apenas, bueno, se den las condiciones, ¿no? En todo caso, se trata de una publicación, como les decía, donde todas y todos somos colaboradores, o sea, autores, ¿no? Y básicamente recoge las imágenes de este taller, ¿no? De esta memoria, ¿no? De este encuentro con el archivo. Quiero hacer mención también a otras entradas que creo que enriquecieron este proyecto. Invitamos a Ana María Garzón, docente y curadora quiteña, docente en la Universidad San Francisco, a que haga una presentación de sus proyectos y su portafolio, y a la vez nos ayude un poco a organizar todo este material, que también nosotros, pues, no conseguíamos mantener esa distancia, ¿no? Que a veces hace falta para estructurar las cosas, y su mirada, pues, fresca nos ayudó en esto, con la, teniendo como objetivo, ¿no? El hacer una exposición colectiva, en la que se pudieran ver los procesos como, tanto pedagógicos y las obras que los y las alumnas fueron desarrollando, como una práctica también nosotros como miembros, ¿no? De este colectivo de investigación, ¿no? La exposición se llamaría Mapear el archivo, y estaba planificada para marzo 2020 en la Biblioteca de las Artes, pero, bueno, pues, tenemos como esta cuestión pendiente, ¿no? Porque la situación actual lo truncó. De todas maneras, nosotros avanzamos muchísimo en los procesos de los proyectos, y es un poco lo que me gustaría como hacer una pequeña entrada, muy rápida, ¿no? Porque tenemos muy poquito tiempo a cada una de las obras. Yanina Suárez Pinzón tiene este proceso, ¿no? Este trabajo que se llama Aeropostal, es una instalación de un objeto, un biplano, más una selección de matasellos, y Yanina puso mucho énfasis en una especie de reconocimiento a las personas que trabajaron en el telégrafo, o sea, en la memoria, o sea, construir, digamos, el valor a partir de la memoria de los trabajadores y las trabajadoras. Y, bueno, a partir de estos momentos históricos, ¿no? De este biplano que fue el primero que voló llevando los ejemplares, ¿no? Entre la sierra y la costa. Es Yanina, o sea, en colaboración con alumnos y alumnas de la universidad, hizo este modelo, esta recreación del biplano que se instalará en la exposición y que contiene dentro una selección de entrevistas que realizó a varias personas relacionadas con la historia del archivo, especialmente a Reinaldo Rodríguez, a quien también quiero agradecer muchísimo, que, bueno, quienes conocen el archivo saben que él es el custodio, es, digamos, pero más que custodio, es la memoria del archivo, porque él lleva, pues, ahí, me parece que más de 20 años, ¿no? Cerca de estos materiales, conoce cómo se catalogaron, cuál es su historia, cuáles han sido sus vicisitudes, y, bueno, pues, él nos va narrando, ¿no? Desde esta manera subjetiva, cómo fue mutando este espacio. La segunda obra se llama Serie de Desastres Naturales, yo soy el autor, y, bueno, a mí me interesó muchísimo un elemento concreto del archivo que tiene que ver con los materiales que sufrieron daños en uno de los traslados, o en uno de los lugares donde se guardaba el archivo, ¿no? Sufrieron una inundación y muchos negativos se estropearon, ¿no? Entonces, mi trabajo fue, o mi propuesta fue rescatar estos negativos que están, digamos, se conservan, ¿no? Pero que no se tocan, o no se habían tocado por el estado en el que estaban, y hablar un poco de esta memoria efímera y de esa desaparición, ¿no? Hablábamos del archivo como esta institución que resguarda la memoria, pero también debemos pensar que la memoria se escapa también a esta materialidad, ¿no? Me interesaba mucho esta idea también del desastre natural, porque es un evento fundamental, o sea, muy importante, ¿no? O ha sido un evento que nos ha acompañado en la historia del Ecuador, pero especialmente en la costa, ¿no? Con los desastres del niño y más eventos. Y, bueno, pues esta poética, ¿no? De el aparecer y el desaparecer. Esto también se complementa un poco con investigar, porque a veces es un poco difícil encontrar las fuentes de estos negativos por el estado en el que están, pero con una búsqueda muy detallada y con la ayuda de Reinaldo encontramos, como en esta imagen, el día donde fue publicada, que también van complementando, digamos, la historia, ¿no? Y hacen como cierran un poco el bucle. Esta propuesta va a ser instalada en el piso acristalado de la biblioteca, y, bueno, es una propuesta interactiva, entonces las imágenes emergen desde el suelo, ¿no? Y uno puede verlas. La tercera propuesta se llama Escrito en piedra, de Juan Carlos Fernández, y este es un render de su propuesta en la Biblioteca de las Artes. Y Juan Carlos lo que hace es ponerle un foco a la obra de Jaime Salinas, y como él dice, estas son analogías asincrónicas con la época actual, ¿no? Él encuentra que hay una relación directa entre estas imágenes realizadas en los años 30 y nuestra vida política y cotidiana, ¿no? La obra de Jaime Salinas es sumamente irónica, entonces, bueno, pues ahí se desprenden toda una serie de sentidos que se recontextualizan en la actualidad. Y voy a terminar con la obra de Aurora Zanabria, esta serie se llama Ojos cerrados, y, bueno, Aurora fue sumamente metódica en el trabajo con el archivo, ella ha escaneado junto a dos colaboradoras, alumnas, pasantes, más de 8.000 negativos, de la caja de varios. La caja de varios, bueno, también pertenece un poco a la catalogación tan particular del archivo, entonces hay una caja que, bueno, que eran entre descartes de negativos o cosas que no estaban como muy claras a qué sección habían pertenecido del periódico. Y entonces, bueno, ella se interesa por este varios, por esta caja. Y finalmente encuentra que hay muchos descartes de aconteceres políticos y ella hace una selección de imágenes a partir de estos 8.000 negativos y encuentra que el gesto de Los Ojos cerrados, digamos, conecta con esa poética un poco que desvirtúa el discurso político, ¿no? O de alguna manera lo desjerarquiza. Pienso mucho en el gesto, en esta propuesta, ¿no? En la poética del gesto, y bueno, pues aquí podemos ver una selección de lo que propone Aurora. Esta propuesta se plantea para las cristaleras de la biblioteca, entonces, bueno, pues serán como ampliaciones en las que podemos ver esta selección de descartes de la vida política del Ecuador. Y bueno, pues ya me he pasado un par de minutos, pero con esto termino. Quiero agradecer a todas las y los alumnos que han confiado un poco en nuestra propuesta de proyecto de investigación, a las y los pasantes que han colaborado en la documentación, también han hecho obra, y bueno, pues a mis compañeros de colectivo y a la universidad por confiar en la investigación, por financiar proyectos. Creo que esto es un espacio que dinamiza la pedagogía, ¿no? Y el desarrollo en las artes, y espero que, bueno, que se siga apoyando. Eso, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Cristian. Nada, trae gratos recuerdos esa exposición, ya que también formé parte, formé parte de ella. Bueno, me gustaría ver las preguntas que tiene el público para nosotros. Quienes se conectan en este momento, les recuerdo que estamos en el quinto encuentro internacional de investigación en artes. Esta es la mesa número dos, artes, medios digitales, nuevos lenguajes. Y ya hemos tenido las presentaciones de Andrés Dávila y Cristian Villavicencio. A continuación, tenemos la última intervención de nuestro ponente, sin antes recordarles que pueden hacer sus preguntas en la página de Facebook de La Aguartes. Bueno, él es Carlos Terán, guionista, antropólogo y narrador, graduado en cine por el Instituto Superior de Artes de La Habana, Elisa. Y estudios tecnológicos en el EIC-TV de San Antonio de los Baños. Magíster, por la Flaxo, en antropología visual y documental. Egresado del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Co-escritor del largometraje Vacío, San Ando Films, del 2020. Y los documentales Quién es X Moscoso, de Juan Ron, en el 2013. Y Fer, un proyecto de la obra de Fernando Birri. Actualmente, se desempeña como director e investigador en La Aguartes con el proyecto de No Ficción Dispositivo ORG, pieza audiovisual, no ficción y curatorial sobre el film experimental ORG del cineasta Fernando Berri. A continuación, Carlos Terán con su tema Living Motion Picture, el film como etos intermedial, método y procesos de investigación audiovisual en su diálogo con las prácticas etnográficas contemporáneas. Carlos, bienvenido. Hola a todos. Creo que estamos, ¿no? Bueno, creo que estamos con el tiempo. Nada, agradecerle su presencia aquí en el ILIA, en el quinto ILIA, agradecerles al Instituto, a la Universidad de las Artes, al Instituto de Cine y Videoarte de Berlín, al Arsenal y a la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, que hacen posible este proyecto. Voy a compartir y vamos a ser rápidos con esto de aquí, para que vean un poco de qué va este proyecto. Sí se ve, ¿no? Estamos. Ok. Sí, sí se ve. Ok, el proyecto... Déjenme cerrarles aquí, esto de aquí, y esto de acá, y esto de acá. Ok. El proyecto este... Si bien el título de la presentación aboga, más bien en indagar alrededor del nombre de este proyecto, el nombre del proyecto se llama Fenomenología del Corte, Etnografía de un Montaque, Notas sobre el Film de Non-Fiction, dispositivo ORC, Hacia un Living Motion Picture, en el Tránsito del Film Experimental ORC, 1968-1979. ¿Qué sucede con este proyecto? Lo que yo voy a exponer en estos minutos, básicamente transita alrededor del, digamos, del esqueleto de la investigación, ¿no? ¿Cómo construyo conceptos? ¿Cómo construyo las categorías? ¿De dónde vienen esas categorías? ¿Cómo se aterriza en el método? ¿Ya? Y ese método, ¿cómo a su vez se tiene que, digamos, organizar en datos? ¿Ya? Y cuando hablamos de esto, hablamos de materialidades, ¿no? ¿Qué sucede? Que alrededor de esto de aquí, ¿ya? Yo me sitúo desde un lugar de enunciación, que es la de la antropología visual, ¿no? Si bien tengo una formación en cine, lo que he decidido con este proyecto es aterrizarme desde el lugar de enunciación de la antropología. Entonces, desde este punto de vista, yo construyo, en mi marco teórico, la idea de Imagework, ¿ya? Ya vamos a ver un poco de qué va esto de aquí. Y este Imagework, desde luego, yo lo construyo, en específico con este proyecto, y soy muy enfático en esto, ¿ya? Desde los conceptos del cine y la antropología, desde luego, ¿no? Por un lado, construyo la idea, ¿ya? Mi idea de cine en este proyecto, a partir de las teorías de Virri, de Fernando Virri, que es el realizador de este proyecto, y en específico de Org, que es lo que estoy indagando en este preciso instante, ¿ya? De Slapko, de Borkapik, ¿ya? Un montador soviético, sobre todo, su idea del motion picture, es lo que más tomo, de Glauver Rocha, ¿ya? Sobre todo con su cortometraje O Patio, ¿ya? y en específico con su texto estética de la pobreza, ¿ya? Y To Stayer, ¿ya? Que me interesa sobre todo la revisión que ella hace del texto por un cine imperfecto de Julio García Espinosa, ¿ya? Uno de los teóricos y también, digamos, ideólogos, por así decirlo, del movimiento nuevo cine latinoamericano, ¿no? Y por otro lado, Harun Faroqui, ¿ya? En específico con Interface y su salto y tránsito de lenguaje desde el cine a, digamos, a un campo expandido en ese sentido, pues, el concepto de la galería, el concepto del museo, ¿ya? Por último, Carl Plantinga, ¿no? ¿ya? Con Carl Plantinga yo, este, construyo la idea de non-fiction, ¿ya? Si bien en su momento esta pieza, ¿ya? o esta investigación contempla todo un proceso documental, en definitiva, lo que yo intento construir, ¿ya? En función de la, de la, de estos referentes, es, básicamente, la idea de, eh, non-fiction image working, ¿ya? Es una categoría. Un poco, no voy a entrar en detalle por, por, por la premura del tiempo, pero, un poco, eh, piezas de la Vorkapig, O Patio, eh, el límite de, de Mario Peixoto, ¿ya? Que me parece interesante, y, rescato la, eh, obviamente, Faroc y, eh, y Tresteyer, ¿ya? Eh, un poco de Peter Borrup Moon, ¿ya? Eh, a Pichapombera Zeta Kul, con Aishis, ¿ya? Y, eh, la obra de Nicolas Ray, eh, We Can Go Home Again. ¿Ya? Eh, si quieren, en las preguntas, podemos desarrollar un poco la especificidad de cada uno de ellos. Sucede que, en la mezcla de cada, de todos estos de aquí, ¿ya? En relación con lo que hablamos anteriormente, construye esta categoría, Non-Fiction Image Worker. ¿Qué sucede? Esta, esta categoría, de alguna manera, alimenta el, el Image Worker. Pero ustedes me dirán, ok, ¿qué, qué onda esto del Image Worker? Eh, y disculpen el anglicismo, ¿no? Pero, este, más o menos, este, el 90% de la literatura en la antropología visual está escrita, lamentablemente, en inglés, ¿ya? Y, de alguna manera, eh, el ejercicio que, que tratamos de hacer también, dentro de este mismo proyecto, es tratar de, de alejarnos de estar aquí, pero, como les digo, este es un esqueleto, ¿no? eh, la palabra Feed Work, o trabajo de campo, es algo que ataña a los, a los antropólogos, eh, y nos atraviesa constantemente, ¿no? La idea de Image Worker se construye, y ahí es donde entramos con antropología, a partir de, de, de George Marcus, Jim Clifford, Tarek Lehaik, Deborah Poole, y X Andrade, ¿ya? Básicamente, un poco para, eh, no voy a entrar tanto en detalle, pero sí les voy a hacer un, un, un estado del arte, por así decirlo, Writing Culture, ¿ya? Para nosotros los antropólogos, sobre todo Writing Culture, eh, editado por James Clifford y George Marcus, este texto editado en 1985, si mal no recuerdo, y Trafficking Culture, editado en 1994, este de aquí no está traducido al castellano, salvo un, el famoso ensayo de Hal Foster, eh, el artista con vernógrafo, ¿no? Que creo que está, porque está, está escrito en, en son de pregunta, y está traducido como afirmación, pero bueno, no vamos a tener esos detalles. Resulta que Trafficking Culture y Writing Culture son los que, de alguna manera, los textos que, eh, de alguna u otra forma, resumen, ya, el tránsito y el diálogo que empieza a haber a partir del debate de la crisis de la representación entre la antropología y las artes visuales. Digamos que a partir de estos dos textos se constru, se, se forma una suerte de genealogía, ya, de por un lado, el giro antropológico, autonográfico de las artes visuales, y por otro lado, desde el lado de la antropología, del giro postmoderno, como se le conoce, ¿no? Que hasta el sol de hoy, este diálogo sigue imperando, ¿no? Y los proyectos que vemos anteriormente, los compañeros, a los cuales felicito, ya, son geniales las propuestas que han hecho, eh, dan cuenta de eso, ¿no? Por otro lado está, eh, Débora Poole. De Débora Poole, yo básicamente, eh, rescato, sobre todo, su, su, su concepto de economía visual. ¿Qué sucede? Hay una, hay una idea con nosotros los antropólogos, sobre todo los, los antropología visual, contemporáneos que, ¿qué sucede? Hay un cierto tipo de antropología, y todo bien con esta antropología, que se encarga de pensar al etnos, ¿no? Es decir, se encarga de pensar al ser humano, lo cual es el objetivo, desde luego, de la antropología, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Nos abocamos pura y exclusivamente al etnos. Hay, a partir de Writing Culture, y Traffic Culture, y utilizando a Débora Poole, la antropología empieza a cuestionar esto de aquí, y empieza a decir, ok, ¿por qué no pensamos, ya, a los datos, a las representaciones, a la etnografía, en ese sentido, y en ese sentido, también lo puedes extrapolar a una pieza artística, ¿ya? En el sentido más amplio de la palabra, ¿ya? como una suerte de representación, ¿ya? A la cual, y método, a la cual hay que abocarse, y hay que pensar a la hora de establecer conceptos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se considera, ¿ya? Y voy con este, estoy yendo bastante rápido, pero es en nombre del tiempo, disculpen, me hacen las preguntas, y, hay este texto que, este es un curador que yo sigo bastante, se llama Taregel Haig, de Incredible Image, se llama Creating Post-Mexican Film and Media Arts, ¿qué sucede con este texto? Yo tomo, sobre todo el concepto de datos intermedia, lo tomo de Taregel Haig, ¿ya? Taregel Haig, este, bajo la idea de la imagen incurable, ¿ya? Empieza a construir una suerte de, de, de concepto en el cual, una pieza, para yo pensar una, una imagen, en ese sentido, mi feed work es mi image work, mi trabajo de campo es en las imágenes, y pienso las imágenes, desde las imágenes, produciendo imágenes, ¿ya? Entonces, en ese sentido, empieza esta idea de etos intermedial, es decir, yo creo una representación, y esta representación la pongo en un tránsito, y este tránsito, la relación que tenga, ya, el, el contexto, en función de esta, de esta representación, digamos, van a ser mis, mis datos, con los cuales yo voy a pensar, y a construir teorías sociales, si se quiera, ¿no? Sigo con el texto de, 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 de Aaron Snyder, Aaron Snyder y Christopher Wright, este, sacan, eh, han sacado ya, tres, este es, este es un texto que generalmente, tiene una, una reedición, eh, contemporánea de la antropología, Aaron Snyder, nos vemos pensadores alrededor del diálogo, de la antropología, eh, visual, y el arte contemporáneo, eh, de este texto, generalmente, yo, eh, tomo el, el estudio de caso que él hace, de L. X. Andrade, ¿no? un antropólogo visual, eh, mentor y maestro, ya, de quienes habla, y del cual yo tomo la, la idea de tráfico, ¿no? ¿Ya? Un poco como para, en todos estos textos, eh, se construye este, este estudio de caso, ¿no? Y por último, entonces, básicamente, alrededor de, de este, de toda esta suma, de, de textos, construyo la idea de etos intermedial. Entonces, un poco, para que tomen en cuenta aquí, la idea de image work que contemplo, ya, toma dos categorías, está conformado por dos categorías en esta investigación. Por un lado, la idea de non-fiction y, y image work film, y por otro lado, la de etos intermedial. ¿Qué sucede? Cuando uno ya construye, eh, este marco teórico, ¿cómo lo aterriza? en un método, ¿ya? Y aterrizar en un método ya es pensar en la película, ¿no? Que es, en definitiva, lo que, ese, entonces, que estoy indagando, ¿no? En ese sentido, tuve que, eh, dividir en tres partes. Por un lado, está el tratamiento, está la propia película, Orc, ¿ya? Por otro lado, hay un método que pensar, que es alrededor del tratamiento visual, ya vamos a ver al final de esta presentación, un poco el teaser del proyecto, que estoy desarrollando junto con el realizador Marco Pareja, Arauco, y por otro lado, el de la práctica curatorial, ¿ya? Que esto es un proceso que estamos llevando a cabo, eh, quien habla, la museógrafa Gabriela Santander, Septimio Presunto, y la gente del Arsenal de Berlín, eh, y en el cual estuve involucrada la maestra Adriana Ríos, a quien agradezco muchísimo toda su labor en este proyecto. ¿Qué sucede alrededor de esta práctica curatorial? Porque si trabajamos con imágenes, un proceso, un procedimiento, eh, consecuente, idóneo, para que nosotros, como antropólogos visuales, encontramos alrededor de, de la indagación de un, de un, de una película, ya, es esta idea de, Living Archive as a Curatorial, Practice, ¿ya? El archivo vivo, sobre todo, ¿no? Esta idea es, es básicamente la idea que nosotros estamos desarrollando, y, nuevamente, no voy a extenderme tanto, pero un poco como para, para ver los referentes. Nuevamente, los textos que ustedes ven aquí, se repiten algunos, ¿ya? Me interesa mucho la obra de Hans-Hul Riu-Brest, ¿ya? Como curador, se supone. Algo de Nicolás Corrió. Técnica Relacional. Matthew Copland, con coreografía de exposiciones. Un poco de, 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 las ideas del Bar College, alrededor del, del arte contemporáneo, y, el discurso. Esto es un poco pensando alrededor de, de las instituciones, ¿no? Que, que de alguna manera, dan posibilidad, pero también, eh, digamos, condicionan también los, los, los lenguajes. Y por último, que me, me, me interesa mucho, es la obra de curadora de, de Manuelita Moscoso, actualmente curadora de la Bienal de Liverpool. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente, el tratamiento visual, ojo, esto de aquí, no menos importante, ya, es algo que se está construyendo nuevamente. Si se dan cuenta, hay imágenes que se repiten que tienen que ver con también la construcción del film. Y esto es básicamente la artesanía de la película, ¿no? Y la gente de cine, pues, puede saber con mucho más detalle qué, qué significa ser un film. Y, y creo que la, la obra de, de, de Andrés Dávila, en un inicio, pues, al cual felicito nuevamente, eh, es un gran ejemplo de, de cómo se piensa, y de alguna manera, cómo este, eh, volviendo a este proyecto, cómo, cómo tenemos que transitar por este tipo de procesos, ¿no? Por último está la obra Orc, ya, la misma de Birri, ¿no? Que, que me sirve, y que es ineludible a la hora de pensarlo, ¿no? Hay una historia detrás de esta película que, eh, dentro del, 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 del texto, de la publicación, o sea, de, de la investigación, que posteriormente vamos a hablar un poco de la publicación, eh, se está empezando a, digamos, a detallar, ¿no? Ya, no voy a entrar en, en, en los, en los chismes de la película, de Orc, ¿ya? Pero de alguna manera, eh, van a construir. ¿Qué sucede? Cuando tú ya piensas, y ya constituyes una suerte de, de diseño, ya, de trabajo de campo, tienes que aterrizarlo en, en un image world design, o un field world design, o un diseño de trabajo de campo, en este caso, dentro de la imagen, ¿no? Entonces, aquí es donde, eh, empezamos a, a, a establecer, por un lado, con Cetimio Presuto, eh, Cetimio Presuto fue el postproductor y editor de la película Orc, esto en principio se iba a hacer con Fernando Virri, ya, junto con la maestra Ariana Ríos, viajamos a, a, a Roma, para trabajar una pieza con, con, con Fernando, durante ese, eh, tránsito, pues, Fernando, eh, básicamente, durante todo este proceso, Fernando muere, y, nada, pues, de parte de Fernando, la, el interés fue que hubiese, eh, se pasara la posta Cetimio, ¿no? Alrededor de Cetimio se construyen, dos testimonios, en 4K, en realidad virtual, en 35 milímetros, y en super 8, creo que me están escribiendo, qué pasó, a ver, ok, ya hay que terminar, dice, este, por otro lado está el testimonio histórico, eh, que está construido en 35 milímetros, ya, eh, luego pasamos al ámbito del archivo de Virri, este está con la Universidad de Brown, con la que estamos en contacto, y estamos desarrollando, y en la Universidad de Brown, pues, eh, son los diferentes, eh, archivos que se están indagando, ya, eh, un poco, está, esto está, se ha hecho un, un barrido de todo el archivo de, de, de Fernando, eh, fotografías, textos, eh, pinturas, e instalaciones, ok, esto es con Patricia Figueroa, que con quien estamos en contacto, y que nos ha ayudado bastante, ¿no? un poco, eh, los, el, el archivo que se, que se maneja aquí, Por otra parte, este es el archivo audiovisual, ¿ya? Que es el que yo manejo alrededor de una pieza que se llama Fer, ¿ya? Que es la pieza con la que, en realidad, todo este proyecto empezó, ¿ya? Y que tiene que ver esto de aquí, que es, eh, básicamente, el, el, la pieza, eh, que salió de este proceso con Fernando. Esto de aquí es en el año 2003, aquí empezamos un proceso con Fernando, aquí ven de chiquito, ¿ya? Este proceso con Fernando, eh, un poco como para que vayan viendo, esto se lo llevó con Pablo Trujillo, cineasta chileno, ya, eh, esta pieza termina en, en una obra, oh, Ritos, nos queda muy poco tiempo, tal vez puedes hacer como un, hacer un poquito más breve y, y cerrar. Sí, lo que pasa es que esto lo necesita, como todos los compañeros. Entonces, nuevamente, procesos de la gente, aquí, bueno, básicamente, el, el, luego la película termina, hay ciertos procesos, este, que se establecen alrededor de, de esta pieza, esta pieza luego, ¿en qué termina? Termina, ¿en qué? Todo esto, en productos, al final terminamos con una película, ¿ya? Nonfiction, dispositivo or, terminamos con una curaduría, y una exposición, que se está llevando con, eh, el, el Arsenal de Berlín, la Fundación del Nuevo Cine, y por último, la publicación, de la misma investigación, que contempla la, la, el diario inédito de Or, de Birri. Al final, esto es esto que pretendo, trabajar y, digamos, argumentar la idea de Image World Film, ya, a través de un método intermedial, que va a ser Or, y la idea de Leading Image World, eh, a través de la, de la exposición, con método intermedial, la relación entre las dos, establecen lo que yo defiendo en toda esta investigación, que se llama Living Motion Picture. Un poco acá, es como los lugares donde estuvimos, sobre todo esto es, Roma, en la Lucia y Carini, centro experimental, los diferentes archivos, que se indagaron, eh, el diario inédito, de Birri, eh, que estamos traduciendo con Cetimio, y, por último, terminar con el teaser, de, de proyecto. Y, ok. ¿Qué es lo que se está ahí? Entendería yo que la vida también se tendría que dividir entre praxis y teoría y creo que la vida no es así. En ese sentido, para mí el cine... ...que yo había empezado a filmar en ocho milímetros, y el socio de mi tío tenía una camarita que me la prestaba. ¿Qué situación política? ¿Han intentado asesinarme el día de hoy? No, 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 no. Los manifestantes y las puertas del orden. Los primeros... ¡Police! 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 Estoy muriendo, lo sé, porque entreabro mis ojos y veo frente a mí la realidad. Esa enemiga, esa perra, flaca y gruñidora. Buenos amigos me fueron los sueños. Y el más fiel, el delirio, el delirio. Sancho, Sancho, en cualquier lugar tú te encuentres ahora, no llores a esta hora, tú ganaste. No hay desesperanza ni nada de eso porque eso no se pierda. No hay desesperanza ni nada ni nada de eso. No hay desesperanza ni nada de eso. No hay desesperanza ni nada de eso porque eso no lo es. ¡Qué bien, Carlos! Muchísimas gracias. Bien, bueno, muchas gracias a todos por una cuestión de tiempo. Sus preguntas van a ser respuestas a las personas que las hicieron directamente desde los organizadores de este evento. Un agradecimiento especial a la UARTES, a su rectora María Polina Soto, al ILIA, a cargo de Pablo Cardoso, a la producción de este evento organizado junto a Manzana 14 y el equipo de la UARTES, Coco Lazo, Daniel Merchan, Carla Salas, José Miguel Cabrera, que junto a sus estudiantes están recopilando mucha información acerca del evento, Ángel Murillo, Luisa Pozo y a los demás que han sido parte de este proyecto. Sin antes recordarles que la programación continúa y, nada, fue un placer estar con ustedes y sean bienvenidos. Hasta pronto. ¡Gracias!